Bueno, soy exequil, voluntario de Cruz Roja, tengo 21 años, ya llevo 3 años metido en Cruz Roja, que empecé ahí en Cruz Roja Juventud como monitor, actualmente soy director de Cruz Roja Juventud de Pamplona y bueno, aparte de eso estoy en socorros, lo que es tema de las ambulancias y diferentes cosas y bueno, también estoy metido en EBI, equipo de búsqueda y salvamento. Me metí en Cruz Roja porque me parece que hay muy buen ambiente, la paso muy bien, soy muy sociable y vamos, un poco eso. La verdad estoy muy a gusto con el ambiente que tengo ahí, los amigos que he hecho y no me arrepiento para nada de ser voluntario.